Construye una casa de barro para alejarla sola Transformándola en almacenamiento masivo Servir a otros seres de la comunidad Ser una simple pieza, solo un dispositivo Ayudará mas engranajes a poder mirar Yo soy, solo soy, ser uno con el cuerpo conectados a sentir Soy yo, y mucho mas que yo, avanzando las cadenas de mi perfil Yo soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expander y morir, venacer las armonías Fluir en la mística de la música y la teoría Ayú! Ya ayú... Ya ayú... Ya ayú... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.